¡Hermoso cariño, hermoso cariño! ¡Que Dios me ha mandado a ser destinado jamás para mí! ¡Precioso regalo, precioso regalo! ¡Del cielo ha llegado y creando el mano de dicha y amor! ¡Hermoso cariño, hermoso cariño! ¡Ya estoy como un niño de nuevo fuerte, contento y feliz! ¡No puedo evitarlo y quiero gritarlo! ¡Hermoso cariño, hermoso cariño! ¡Que Dios me ha mandado no más para mí! ¡Ay, ay, ay! Soy como mi niño, hoy puedo crecerte, honrado y feliz. No puedo gritarlo y quiero gritarlo en todo su cariño que Dios ha mandado, no más para mí. ¡Gracias!